¿Qué es la transición energética? Se estuvo hablando, lo mencionó Roberto de entrada, que en realidad se habla de transición energética, pero son muchas las transiciones, cada país tiene que elegir su hoja de ruta. Y ya hay países que lo han hecho, por ejemplo China, que es el principal emisor del mundo, definió que en el 60 va a llegar a cero neto de emisiones. La India, otro de los grandes emisores, en el 2070. Europa está mucho más adelantada y está mucho más focalizada en eso. Y también, en cierta medida, imponiendo algunas reglas al resto de los países, basados en su propia transición. La transición va a depender, por supuesto, de problemas geopolíticos, sociales, económicos, que cada país tenga. Y Argentina todavía no ha definido su hoja de ruta. Esa es la realidad. Hay varias iniciativas que han tenido los distintos gobiernos, pero no hay una hoja de ruta definida de Argentina. Pero, sin embargo, cualquiera sea la hoja de ruta que se elija, esa tiene que pasar por el desarrollo del país. Y una de las bases del desarrollo del país son la explotación intensiva de los recursos de gas y petróleo. Entonces, un poco la pregunta, ustedes dos, sería ¿cómo, primero, verían que se inserta en el contexto internacional una hoja de ruta de Argentina, desarrollándose a partir de sus recursos naturales? ¿Y cómo se preparan sus compañías, en ese caso, para que este desarrollo sea sustentable, bajando emisiones y llegando en un futuro a tener también cada una de sus compañías un panorama de neto cero de emisiones en el futuro? Así que, no sé, Sergio, si querés empezar, ya que tengo más lejos. Bueno, empiezo. Muy buenos días. Muchas gracias, Idea, por la invitación. Daniel, Roberto, siempre es un placer charlar contigo, Ernesto, sobre temas de la industria energética. Y, en este caso, compartí con Marcos un panel sobre un tema que es trascendente para YPF, como es el de la transición energética. En primer lugar, entendemos la transición energética como un proceso que es necesario y que es uno de los principales desafíos que tenemos en nuestros tiempos y a nivel global. Y entendemos que este proceso no es ni va a ser un proceso homogéneo, sino que va a tener distintas velocidades. Velocidades en función al punto de partida que tienen los distintos países, en función al punto de partida de las regiones y de los continentes. en función a cuál es el grado de desarrollo que tiene cada país, cuáles son los recursos naturales y energéticos con los que cuenta cada país, cuál es el impacto también que la actividad que realiza ese país tiene en el ambiente, y también considerando el concepto de seguridad energética, que es aplicable a los países y que ha tomado mucho mayor protagonismo en los últimos tiempos. Tenemos también la ética de permitir el acceso a energía cada vez más limpia sin dejar a nadie atrás. Y esto significa oportunidades de negocio muy importantes para todos nosotros. y también nos interpela como ciudadanos a cada uno de nosotros respecto a lo que hacemos y lo que vamos a hacer en el futuro. Yo siempre digo que la transición energética no es el futuro, sino que es el presente. Tenemos que trabajarlo hoy frente a todos esos desafíos que tenemos. Y en ese sentido creo que nuestro país, creo que Argentina, puede ser un protagonista en la transición energética de nuestra región. Puede tener un peso relevante en la transición energética de las economías de la región y probablemente más en el largo plazo también tener impacto en la descarbonización a nivel global. Y esto lo digo en primer lugar por los vastos recursos de gas natural con los que cuenta nuestro país. El 55% que hace un ratito Daniel mostraba de que nuestra matriz energética que es eminentemente gasífera nos pone en una situación distinta a otros países. El tener 300 TCF de recursos de gas no convencionales en vaca muerta cuando nuestro consumo es menor a 2 TCF por año también nos da posibilidad de aprovisionar gas a hogares argentinos y a industrias argentinas que hoy no lo estamos haciendo desde esta riqueza que tenemos en nuestro país. Y también ayudada a la descarbonización de nuestros países vecinos. Caso Chile, caso del sur de Brasil, caso de Uruguay. Entonces creo que podemos tener como país un rol muy protagónico, muy relevante en la descarbonización y en la transición energética considerando los recursos que tiene nuestro país. Y quizás en el más en el largo plazo tenemos que apostar a producir el NG lo cual va a permitir también descarbonizar otros lugares en el mundo. También Argentina cuenta con recursos de litio y volviendo al tema del gas el gas como el combustible de transición el combustible puente el aliado en la intermitencia de las energías renovables. y también participamos o tenemos una participación importante en litio como país. Como saben junto con Chile y con Bolivia Argentina forma el triángulo del litio en el cual existen el 50% de las reservas de este mineral. Y tenemos también oportunidades de desarrollar a nuestro país creando fuentes de almacenamiento a través del litio y también por supuesto contamos con recursos eólicos que son vastos y también a nivel de energía solar y en el futuro también desarrollo de hidrógeno. Entonces yo creo que y para darle la palabra también a Marco no tomarme más tiempo creo que nuestro rol como país puede ser protagónico en el sentido de contribuir todos de una forma de descarbonizar la economía de nuestros países vecinos y también contribuir en este camino a desarrollar al país y a descarbonizar otras economías. Bueno, gracias Sergio. Marcos. Gracias Sergio, creo que los conceptos que has explayado los comparto. Gracias Ernesto por la invitación, Daniel, Roberto y a todos los de idea. A veces cuando uno toma un camino y está andando este camino es difícil entender qué es lo que está pasando alrededor y esta ayuda a entender qué puede ser una política en el cual sabemos que la Argentina tiene una matriz energética muy límica sabemos también que el problema es un problema como bien dijo Sergio heterogéneo y que está heterogéneamente distribuido en el mundo 10 países contribuyen a las emisiones de CO2 en dos países China India como Asia Pacífico Sudamérica el África también sabemos que el problema tiene que estar centrado no en que una industria sea el malo de la película y no en castigar a la energía en bajar las emisiones y eso es lo que nos tenemos que concentrar para llegar a neto cero de carbono que no es lo mismo que carbono cero neto cero de carbono implica que va a haber emisiones parte de esas emisiones van a ser producto de la combustión de hidrocarburos que van a ser parte de la solución de esta transición energética sin duda como lo mencionó Sergio en el caso del gas y de otros combustibles y que el budget de emisiones del mundo sea compatible con el cambio climático además de las soluciones de absorción de CO2 naturales tenemos que invertir y desarrollar tecnologías como la de captura de carbono entonces este tipo de cosas que sabemos digamos que entendemos son realidades nos llevan a la conclusión un poco como se hablaba acá de que no hay una transición energética hay muchas transiciones energéticas y que van a ir a diferentes velocidades con los condimentos y las dinámicas que habló que mencionó Ernesto Eduardo Ernesto tenía miedo que te saliese Eduardo como el punto de partida de las emisiones los recursos el mandato social la capacidad de financiamiento entonces en ese esquema es que nosotros tenemos que plantear qué queremos nosotros para la Argentina y cuál va a ser nuestra política de transición energética como se dijo la Argentina tiene una matriz limpia partimos de una base de emisiones muy favorable menos del 1% la Argentina tiene recursos vastos recursos de gas que es como bien se mencionó el combustible de transición tenemos también una imperiosa necesidad de desarrollarnos ese es un condimento que tenemos que poner en esta política y además tenemos una industria que con toda la experiencia y con todos los años es capaz de materializar estos recursos en riqueza y en energía con lo cual esto nos podría llevar a imaginar una transición energética una política de transición energética que use esos recursos y a mi parecer que no tiene que elegir no hay que ponerle fecha de vencimiento a ninguno de los recursos que tenemos hay que promover todos como decía hablaba con un amigo el otro día hay que jugar todos los partidos hay que jugar el partido del gas hay que jugar el partido del litio hay que jugar el partido de los renovables porque simplemente no sabemos cuál va a ser la tecnología que en el futuro va a predominar y tenemos la gran ventaja como país de tener todos estos recursos sin duda el gas a mi juicio es tiene que ser una prioridad con Sergio venimos hablando de estos grandes proyectos de GNL del gasoducto a Brasil y creo que también hay que en el intermedio en forma paralela promover la exportación de gas a Brasil a través de los gasoductos del sur de Montevideo de Uruguayana los dos y el gas es un combustible limpio es un combustible que nos permitió como país tener esta matriz de desarrollo pero con emisiones relativamente bajas y tiene que ser una prioridad también tenemos se habló del litio una gran gran oportunidad el 20% de los recursos del litio mundial está en la Argentina en la afirmación pero también tenemos las automotrices es decir tenemos el recurso la capacidad de refinarlo la capacidad de extraerlo creo que a breve tendremos que pensar seriamente en desarrollar la industria de las baterías porque tenemos las terminales y el litio va a ser la base sobre la cual se va a sustentar la electromovilidad que va a ser una de las tantas soluciones los recursos renovables de sol y de viento son fantásticos en la Argentina los factores de carga de los mejores del mundo por lejos entonces más allá de seguir promoviendo la creación eléctrica en base a renovables hay que pensar en evolucionar y buscar nuevas aplicaciones aplicaciones a la industria aplicaciones a la electromovilidad el hidrógeno verde como fuente de storage y eventualmente también generación así que a mi juicio tenemos una una gran tarea por delante en el desarrollo de esta política energética argentina dentro de esta región que también tiene su dinámica y nosotros desde la industria como hablamos tenemos que ser protagonistas vamos a ser sin duda parte de la solución y no del problema tenemos mucho que aportar y vamos a seguir creyendo en que hay que invertir en esta transición porque es una oportunidad de crecimiento no es no es un un cuco un problema para nosotros así que como Panamerican venimos invirtiendo renovables hoy ya estamos en 200 mega tenemos un proyecto en Brasil de 420 mega ampliable a otros 450 sin duda el gas es parte de nuestro core business con estos proyectos interesantes de exportación y estamos viendo muchos otros proyectos incluido el litio los biocombustibles así que creo que la industria va a responder como siempre lo ha hecho ok gracias Marco escuchándolo a los dos lo primero que me salta a la cabeza es tenemos todo pero no tenemos nada es increíble porque es un país de oportunidades que no se aprovechan realmente en ese sentido yo estoy acuñando una frase que es que la política en algún momento tiene que apostar al futuro y dejar las mezquindades de los cortos ¿no es cierto? un poco esa apuesta a futuro porque es un proyecto de exportación yo siempre hablo y no han mostrado las cifras lo ha hablado el gobernador Omar Gutiérrez acá y lo mostró Daniel Gero también creo que rápidamente podemos llegar a Argentina a producir un millón de barriles por día o por encima de eso ser un país relevante en el contexto mundial en lo que es abastecimiento de petróleo ser uno de esos países que figuran en las cifras de la International Energy Agency cuando tratan de ver cómo se balancea las necesidades de petróleo en el mundo pero no ocurre eso ¿qué necesitamos para que este proyecto de exportación tome vuelo? sea una realidad no sea otra oportunidad perdida déjame contestar de una forma quizás un poco más amplia sumando también otros elementos que considero importante también mencionar en primer lugar la transición energética forma parte de la estrategia de YPF y de su modelo de innovación y eso nosotros lo estamos desarrollando en tres dimensiones una primera dimensión que está relacionada con la descarbonización de nuestro core business del oil and gas la segunda dimensión a través de la generación de energías renovables una tercera dimensión que llamamos nuevas soluciones energéticas respecto al tema al primer tema el tema de la descarbonización y respondiendo el tema de de vaca muerte la importancia que tiene respecto a la descarbonización de nuestro core business nosotros desde YPF queremos y estamos trabajando para hacer una compañía que sea low cost y low carbon y esto implica precisamente nuestro compromiso con la transición energética nosotros queremos duplicar el tamaño de nuestra compañía en cinco años pasar de 225 mil barriles de petróleo que producimos hoy a 450 mil barriles de petróleo por día en cinco años cual también nos va a permitir exportar 135 mil barriles además de abastecer el mercado local y multiplicar por 1,5 veces la producción de gas actual de YPF pero para hacerlo también tenemos que trabajar distinto y esto es el tema de la descarbonización que estaba mencionando año pasado llevamos adelante 33 iniciativas de descarbonización en nuestro negocio en nuestro core business que va a continuar siéndolo en las próximas décadas las cuales invertimos 26 millones de dólares y que se enmarcan en una erogación de 465 millones de dólares que la compañía llevó adelante en temas de integridad y mantenimiento para preservar el ambiente entre esos instalaciones de BRU en todas las facilities que tenemos en Vaca Muerta electrificación de pozos en convencional modificación y cambios de equipamientos más eficientes en downstream etcétera etcétera el monto invertido en las iniciativas de descarbonización que tenemos en la compañía esto representa alrededor de un 2 y medio por ciento de los 3.700 millones de dólares que la empresa va a invertir este año el año pasado en el cuarto trimestre YPF compró un 37 por ciento de las energías totales provenientes de fuentes renovables y a nivel esto sería lo que sería el Scope 1 y Scope 2 a nivel de Scope 3 lo que es el trabajo que hacemos en nuestros productos y en nuestra cadena de valor también el año pasado sancionamos proyectos en nuestro sistema de refino son proyectos multianuales en los cuales vamos a invertir en más de mil millones de dólares para producir combustibles de bajo contenido de azufre los cuales junto con motores de nueva generación va a permitir reducir drásticamente las emisiones que tenemos fruto de todo este trabajo el año pasado redujimos nuestras emisiones totales como compañía directas en un 14 por ciento respecto a una base que habíamos tomado en el año 2017 y esto nos ha alentado a fijarnos un nuevo desafío que es reducir un 30 por ciento las emisiones totales directas de la compañía para el año 2026 y llegar a un 30 por ciento reducción de metano en el año 2030 y cero rutin flaring para el año 2030 este es quizás el capítulo principal de nuestro oil and gas lo que estamos haciendo es descarbonización de nuestro oil and gas segundo lugar el tema de renovables que mencionaba por la tarde Martín Mandarano va a contar un poco más de lo que está haciendo YPF Luz el año pasado pusimos en marcha dos proyectos eólicos hoy la compañía YPF Luz que es nuestro brazo estratégico de producción de energía eléctrica a través de eficiencias térmicas y también de renovables es el segundo generador de renovables del país con 400 megas y en febrero de este año la compañía sancionó un nuevo proyecto que va a poner en marcha en la primera parte del año próximo que es un proyecto solar en San Juan y después el tercer capítulo que mencionaba en cuanto a las nuevas soluciones energéticas tanto lo que estamos haciendo en litio que hemos constituido el año pasado YPF Litio y estamos también a través de YPF Tecnología luego esta tarde también Santiago Sacerdote el gerente general de YPF Tecnología va a hablar de hidrógeno estamos trabajando en una planta para producir celdas y baterías de litio para almacenar energías renovables y también a través de YPF Tecnología estamos liderando el consorcio H2R consorcio que quiere establecer el roadmap con más de 50 compañías que están trabajando junto con nosotros del hidrógeno en el país y volviendo a otra pregunta inicial porque está relacionado con esto yo creo que el proyecto de Vaca Muerta y el convertirnos en un país exportador neto de energía tiene que ser un proyecto nacional tiene que ser un proyecto de todos los argentinos no hay un sector en la economía que pueda dinamizar a la economía de nuestro país como de nuestro sector lo tenemos que hacer de una forma muy eficiente por eso el tema de low cost también de una forma muy eficiente desde el punto de vista medioambiental yo creo que tenemos un desafío gigante por delante una oportunidad gigante de un trabajo mucho más colaborativo que a todos nos agrupe en una idea única que sea producir más de un millón de barriles de petróleo por día en el año 2026 nos pondría en otro nivel como país y también trabajar para en el futuro poder producir el NG también para exportar una vez que hayamos satisfecho las necesidades de nuestro país y de nuestros países vecinos también trabajar en esa exportación de gas gracias Sergio Marcos quería agregar sobre todo desde el punto de vista de PAE sí a ver está claro que como dijimos la Argentina tiene que tener una política de transición energética que sea acorde a sus necesidades acorde a sus posibilidades y la exportación de hidrocarburos de gas de petróleo es una parte muy importante de esa política de transición energética a mi juicio vaca muerta es sin duda es hoy y probablemente en el futuro va a ser aún más el motor de esta exportación algunas cifras que se tiraron en algún otro congreso como sabemos los recursos las reservas de vaca muerta son seis veces la producción futura es decir el consumo futuro de la Argentina por los próximos 30 años con lo cual esto determina que Argentina tiene que ser un país exportador de shale gas en el caso del recurso de gas que tenemos pero también hay otras regiones otras cuencas en la Argentina que también van a poder aportar a este esfuerzo exportador en el cual Argentina tiene que embarcarse ¿por qué? porque como dijimos la transición energética no sólo va a estar determinada por la baja de emisiones que es un punto fundamental pero también por su desarrollo y una está interrelacionada con la otra es decir para poder invertir y seguir invirtiendo en tecnologías para bajar las emisiones vamos a necesitar el desarrollo y el financiamiento de la industria hidrocarburífera y en particular para su exportación si no no lo vamos a poder hacer es un error no es un error digamos de política en la Argentina sino de muchas otras políticas en el mundo de tratar de excluir a la industria nosotros tenemos somos parte no sólo de la solución pero además somos una parte activa que tiene tecnología que tiene la capacidad financiera que tiene el incentivo y tiene el mandato social para hacerlo lo vimos a Avion en parte que es el CEO de OGCI que es conjunto de empresas de petróleo que están buscando ser partícipe más a nivel global de la transición entonces en la medida que nosotros podamos como industria acceder a ser protagonistas vamos a poder ayudar en la transición ¿de qué forma? bueno un poco como estaba diciendo Sergio con las iniciativas de YPF en Panamérica nosotros empezamos ya el año pasado perdón hace 18 meses un proceso interno de revisión de nuestras emisiones bajo estándares mundiales y en base a los resultados de este proceso de cuánto nosotros emitíamos en nuestras operaciones es que empezamos también a invertir para poner en práctica este objetivo esta ambición de bajar las emisiones y en primera medida como se dijo nos concentramos en las emisiones de metano que son las que más efecto tienen sobre el medio ambiente y ya con las inversiones que hicimos en el 2021 que pusimos en práctica implementamos en nuestras operaciones conseguimos bajar las emisiones de metano en un 30% ya es algo concretado y vamos a seguir invirtiendo en tecnología para poder capturar aún más estas emisiones de metano porque entendemos que esta es una forma muy importante de contribuir también el año pasado sancionamos un proyecto que se puso en marcha en el 22 23 24 o sea va a tener tres años de implementación específicamente para la referencia de Campana donde vamos a invertir 100 millones de dólares en un proyecto de eficiencia energética que va a permitir reducir las emisiones en este caso de CO2 en un 30% este es el objetivo mínimo puede ser que sea un poco más pero vamos a seguir apostando la inversión en tecnología para reducir las emisiones de metano y de CO2 porque entendemos que ese es el camino en el cual nosotros podemos tener mayor impacto tecnologías de captura de carbono y otras así que junto con este compromiso es que vemos también la oportunidad de negocios hablamos de los renovables los 200 megas los casi un giga lo que ambicionamos a tener los próximos años en renovables entre uno y dos gigas entre lo que operamos y lo que está en construcción adicionalmente a los otros proyectos así que esa creo es la forma en la cual nosotros como industria podemos ser parte de esta solución y además parte del desarrollo de la Argentina ok muchas gracias se nos acabó el tiempo llegamos a cero les agradezco mucho a los dos saber por compartir las visiones en que está trabajando cada una de sus compañías para tener una explotación sustentable nuestros recursos gracias muchas gracias gracias Marco gracias Sergio gracias